Bienvenidos a la sección de charlas con conciencia de los diálogos digitales de la revista digital sin contraseñas. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Jessica Herrera. Ella tiene un CV impresionante, pero vamos a resumirlo para que más o menos sepan un poquito de ella. Ella es médico veterinario zootecnista y es maestra en producción animal egresada de la Universidad de Yucatán. Ella realizó el doctorado en ciencias aquí por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y un postdoctorado en el Instituto Politécnico Nacional y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2018 y actualmente funge como docente en el Instituto del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Entonces, Jessy, es un honor tenerte con nosotros. Gracias, es muy amable. Muchas gracias por aceptar la invitación para su colaboración. Bueno, esta charla va a ir enfocada hacia tu experiencia y bueno, en tu experiencia que sabemos que está relacionada con el mejoramiento genómico. Pues queremos empezar por ahí, ¿no? Que nos expliques qué es eso de mejoramiento genómico, porque pues hay muchas ideas o malos entendidos, entonces aclararnos qué es el mejoramiento genómico. Para poderte explicar qué es el mejoramiento genómico, creo que tengo que empezar con lo anterior, que es el mejoramiento genético. Ah, claro. Sí. Entonces, el mejoramiento genético no es otra cosa más que, de manera muy simple, tomar a los animales sobresalientes, cruzarlos y que tengan descendencia, ¿no? Hijos. Entonces, ¿por qué? Porque es cruzar lo mejor con lo mejor para obtener lo mejor. Ese es el mejoramiento genético y se utiliza en todas las especies productivas. Vamos hablando de caballos, hablando de aves, hablando de vacas, hablando de ovinos, lo que quieras. Y esto es algo que se ha hecho desde que se empezaron a domesticar los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a tratar de buscar, ¿no? Aumentar la cantidad de kilos, aumentar, no sé, el largo de la vida, lo que pesan al final de un periodo determinado. Y, obviamente, esto esencialmente es el mejoramiento genético, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora, bueno, en los últimos 15 años, ¿no? Después de la secuenciación del genoma humano, pues el descubrimiento de genes que estaban relacionados, de genes o de espacios, pues se puede decir en el ADN, que estaban relacionados con el mejoramiento de ciertos indicadores productivos. Porque al fin y al cabo, o sea, nosotros estamos en el campo, ¿no? La FAO te dice que en los próximos 50 años la explosión demográfica no va a disminuir y, por lo tanto, el consumo de proteína animal va a seguir. O sea, querramos o no querramos, tiene que continuar. Entonces, de cierta manera, vamos a tener que buscar o encontrar los métodos para mejorar estos indicadores. O sea, más carne en menos tiempo y, o mejor, no sé, intervalos entre partos, que es el tiempo que pasa entre que un animal, una hembra pare y vuelve a parir. Entonces, ¿por qué? Porque al final es eso, son hijos que producen, pues claro, ¿no? Y esta selección, perdón, que te interrumpa, ¿cómo se hace? O sea, ¿se hace como visualmente? Por ejemplo, hablando de los bovinos, ¿no? ¿Seleccionas como al macho más fuerte o que visualmente esté como más? Todo se debe registrar. Y todo tiene que ver con las matemáticas. Yo recuerdo cuando entré a veterinaria, te decían, no, es que entres a veterinaria porque no vas a ver matemática. Y obviamente no. ¿Todo error? Así es, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo lo que, todo lo que se consume o todo lo que se produce tiene que ser medido. Entonces, por ejemplo, un animal nace y desde que nace, tú ya tienes cuántos kilos pesó, ¿no? Cuando lo destetas, que es cuando deja de tomar, de amamantarse, pesas al animal de nuevo. Y pueden ser no solamente el peso vivo, también las medidas morfológicas. Entonces, o sea, ya tienes otros datos, ¿no? Vuelves a pesar al animal al año porque es más o menos la época de, bueno, el sacrificio puede ser entre los seis y ocho meses para carne. Pero no todos los animales se van para carne. Ahí vienen estos sementales, lo que tú me preguntabas, si el mejor toro o la mamá. O sea, tú ya sabes de los cien hijos que ella tuvo, por decirlo de cierta forma, qué tan buenos fueron con respecto al promedio. ¿Cuánto rendimiento dio? Exacto. ¿Cuánto has de cuenta? Si en una raza el peso al destete es 250 kilos y ese toro tuvo 10 hijos que tuvieron 280, 300 kilos al destete, quiere decir que es un toro que tiene genes que están produciendo más. Claro, está que tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente. Ajá. Porque recuerda que el medio ambiente, o sea, es como uno, ¿no? De repente tú tienes un hermano que mide 1,90 como yo, por ejemplo, y yo pido 1,60, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces obviamente que te dicen, a él le dieron de comer más, puede ser, ¿no? Pero obviamente que tiene que ver esto con el hecho de que el impacto del medio ambiente de la época en que nació, y es lo mismo con los animales, lo que le dieron de comer, no le dieron de comer, nació en época de calor, ¿no? Pero, perdón, también viene la carga genética. Entonces, después de tú medir, haces, se les llama, normalmente los ganaderos tienen diversos tipos de producción, se puede decir en bovinos, ¿a qué me refiero? Hay algo que se llama pie de cría, hay algo que se llama, o sea, bueno, que va al mercado, ¿no? Los productores, los ganaderos, ¿no? Que normalmente, pues, es la carnicería, pues. Ajá. Entonces, los productores de pie de cría son los que producen a estos animales, los sementales y las hembras que van a reproducirse para tener a los mejores animales. Entonces, ya medidos, entonces tú ya utilizas diversas metodologías estadísticas que obviamente, pues, ahorita no es muy largo y un poco complicado. Entonces, tú utilizas eso para identificar aquellos animales que sobresalen de la media, ¿no? Y decir, como tú acabas de decir, este es el mejor toro, o esta es una de las mejores hembras, ¿no? Y entonces los reproduces, puede ser obviamente monta natural, pero obviamente lo ideal es que fueran utilizando biotecnologías reproductivas como inseminación artificial, transferencia de embriones, etc. Justo ahí, ¿cuánto nivel de éxito hay cuando se usa una técnica de inseminación artificial comparada con una monta natural, no? Porque ahí no. Obviamente la monta natural siempre va a ser mejor que la inseminación artificial. Creo que aquí también hay un, a veces mucha gente piensa que la inseminación artificial te va a hacer tener más animales y más así. Obviamente si pensamos que una pajilla es nada más el 10% o 20% de las células totales de un animal, o sea, prefiero del semen del animal, pues obviamente que te da a pensar que puedes inseminar a muchas hembras al mismo tiempo. Sí, claro, pero la inseminación artificial no busca cantidad, busca calidad. Es una herramienta que lo que pretende es mejorar la calidad de los animales, porque por ejemplo, si tú vives aquí y de repente quieres comprar un toro que es francés, por ejemplo, pues obviamente cuando tú lo traigas aquí, te regalmente, va a morir. Las condiciones. Pero exacto, las condiciones medioambientales ahí juegan un papel muy importante. Entonces tú traes la pajilla e inseminas porque sabes que el animal que está en Francia ya está probado, está medido y ha dado buenísimos resultados. Entonces buscas a una de tus mejores hembras con tus datos y la inseminas. Entonces a eso se retira el mejor. La inseminación artificial lo que busca es mejorar la calidad, no la cantidad. ¿Y cómo determinan cuál contenido? ¿Qué cantidad de esperma? ¿Cuál es el esperma más adecuado? Eso ya está definido, o sea, eso ya es más técnico y no, o sea, la cantidad, recuerda que es un solo espermatozoide que puede fecundar un óvulo. Entonces obviamente en una pajilla pueden haber hasta 10 mil millones de espermatozoides, 10 millones de espermatozoides, perdón. Entonces, no, eso es indistinto y ya viene más bien de la… Lo que ahí sí podría cambiar es los métodos de inseminación. Hay diversos métodos. Hay métodos que son a tiempo fijo o a celo detectado, ¿no? ¿A qué se refiere? Que cuando la entran en celo, inseminas, ¿no? O a tiempo fijo. Independientemente que no entre en celo, inseminas a las cero horas, por decirlo de cierta forma, 12 horas, 24 horas diferentes para que asegures que el momento en el que caiga el óvulo pueda ver o encontrar espermatozoides. ¿También se puede sexar el individuo que queremos tener o eso no es como que tan común que se haga? Sí, se hace. Mira, a lo mejor es porque uno no está muy como en contacto con este medio. La ganadería es un mercado grandísimo, ¿no? No es un mercado para todos porque obviamente hablamos que en todo el país existen muy pocos que son grandes productores, que son los que se dedican a esto de pie y cría, y la mayoría son los pequeños productores, los que no usan ni siquiera inseminación artificial, menos sincronizan a las hembras, etcétera, etcétera. Pero entonces el sexado de, de, el sexado de embriones, perdón, no, no de embriones, de embriones existe también. El sexado de espermatozoides sí se hace, pero en realidad no es, o sea, no te pueden asegurar que al 100% vas a tener una hembra o al 100% vas a tener un bacho, ¿no? Y lo mismo sucede en humanos. O sea, el sexado de, de, es más como para que gastes más. Sí, claro. Cuando en realidad la naturaleza ya te dice que por default tienes el 50%, puedes tener la probabilidad del 50% o el 50% macho. Y trabajos también que se han enfocado a ver la, por ejemplo, la luna, las fases lunares, y la relación que tiene con tener machos y hembras, la época, la hora en la que inseminas. Yo bien digo que las temperaturas jugaban un papel muy importante en determinar si era macho o hembra, ¿no? En, en, sobre todo en los bovinos, entonces. En los hombros también. Ajá, justo porque un amigo decía que él tuvo niñas porque se esperó a que era un poco así calor frío, pero no paña, ¿no? Bueno, no. Y me decía, ¿qué pasaba eso con los, con los bovinos que se seleccionaban así? Y nosotros hemos visto otra cosa. Yo, yo pienso, por ejemplo, porque sí pasa, ¿no? De repente ves una familia que son cinco hijas, ¿no? O cinco hijos, ¿no? Entonces, obviamente tú sabes que el que da el sexo es el hombre. Sí, claro. O el macho, ¿no? Entonces, sí hemos visto que, pero no, o sea, obviamente nunca le hemos trabajado sobre eso, que hay machos que, bueno, nosotros le decimos que tiran, que tiran más hembras, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera ser que hubiera una mayor cantidad o un mayor porcentaje de espermato 6X o espermato 6Y? Sí. Entonces, eso sí pudiera ser, pero no lo hemos investigado, pues, ¿no? No, 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 porque no es tan sencillo, porque exactamente lo que tú acabas de decir, no solamente es la, este, o sea, el espermato 6Y como tal, sino que también puede ser la época, la fase lunar. Sí, las concepciones, todo lo que es, otra vez, medio ambiente. Y como comentabas, bueno, que en Francia a lo mejor sin un semental, me imagino que en otros países ya está muy estandarizado estas técnicas, pero aquí en México, ¿qué tan avanzados estamos en esta parte de selección? En cuanto a selección, pues, te decía, tal vez solamente los que son grandes productores y que producen esos animales que tú ves, si ha sido alguna vez alguna feria ganadera, ¿no? Y ves esos grandísimos, bien bonitos. Todos impresionantes. Ajá. Estos son los productores que, bueno, producen, valga la redundancia, animales de pie de cría, que son sementales o que son hembras para poder producir becerros. Ya sean becerros para pie de cría o ya sean becerros para engordar, ¿no? Entonces, obviamente, si tú lo quieres ver así, no estamos tan a la boga. ¿Por qué? Porque la inseminación artificial en México tiene más de 50 años. Yo creo que ya llevamos los 60. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que desgraciadamente la gente lo ve caro. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que tú pensabas hace rato, ¿no? Que piensan que van a tener mucho. No, no es mucho. Es mejor a tu calidad. O sea, ve y así debería ser. Entonces, pero no es que sea caro. Depende de qué semenuces. Ahí se ven desde 150 pesos hasta miles de dólares, ¿no? Y lo mismo es en todas las especies. Pero, obviamente, depende de qué busques, ¿no? ¿Qué necesitas? Pero, por ejemplo, ahí, como dices, no es tanto cantidad, sino calidad, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, estoy especulando. Si se usa la mejora para una producción aumentada de leche, puede ser que a lo mejor una sola vaca te aumente la producción en litros o en kilos de la leche, que comparada con si tienes dos vacas, pero de mala calidad la leche, ¿no? Entonces, también se busca esto, ¿no? Que a lo mejor no es tanta la producción, pero va a tener algo económico. Es mejorar todo. Rentabilidad, exacto. Por ejemplo, en Australia, hay, bueno, ¿cuál es la ventaja que tienen este tipo de países que están, no sobredesarrollados, pero que son de primer mundo, ¿no? El hecho de que las universidades trabajan a la par con los ganaderos. Entonces, ahí la selección, que ahora sí, la genómica, ya es un hecho. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué me estoy tratando de referir? Que las universidades ayudan a los productores. O sea, en cuanto a seleccionar a los animales, correr todas estas pruebas para saber cuáles de ellos son los mejores, etcétera, etcétera. Entonces, no los dejan solos, como sucede aquí. Desgraciadamente, en México, al ser un país sobdesarrollado, las universidades no estamos ahí con los ganaderos. Y también hay resistencia de los ganaderos. Esa tiene la idea de que tiene que ser muy independiente cuando se tiene que trabajar en conjunto. Exacto. O sea, yo cuando trabajé en el doctorado, pues el doctor, el doctor Párra, que es con el que trabajé durante mi doctorado y mi postdoctorado, él, pues ellos, ¿no? Como laboratorio, lograron tener una asociación, una, pues sí, asociación con los de Charol, con la, es la Herbrook, que es la asociación de Charol. Es una asociación que está muy bien organizada, que tiene todo para, para poder sacar adelante, ¿no? Estén a los animales. Entonces, ellos sí tienen una relación muy cercana, pero no son todos. O sea, hay, no tienes idea de la cantidad de asociaciones que hay aquí en México. De hecho, la, aquí no se llama Ugroi, en Mérida es Ugroi, la, se me fue el nombre, la ganadera de aquí de Morelia. Sí, la que está sobre Huerta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahí, ahí está la ganadera. Yo conozco a la persona, pues, que lo dirige y sí, o sea, sí ha querido, ¿no? Pero luego los mismos productores se dicen, no, es que esto es muy caro. Y si no lo auspicia el gobierno, entonces no lo toman. No le ven ese beneficio. Así es. Y por otra parte, este, hablando como México, que tenemos todas estas ideas preconcebidas de la ciencia y las modificaciones, me has pecado escuchar que se cree que el consumo de animales o productos que provienen de modificaciones o de este mejoramiento puede generar un daño físico o de la salud. ¿Esto es cierto o qué? No hay nada que lo pruebe. O sea, desgraciadamente, bueno, veía yo, yo tenía leído algo y que tiene mucho razón. Cuando nosotros escuchamos carne, no queremos saber que la carne proviene de un cadáver. Ajá. Es la verdad, sí. O sea, tú no piensas, cuando estás comiendo un tibón, ¿no? Esa, cortándole, ponenle, o sea, la salsita a un lado, no estás pensando en que, ay, eso venía de una vaca, eso venía de un toro. Obviamente, ¿no? Sí, ¿no? No, o sea, de un ser vivo. Entonces, pero, o sea, digo, las ideas que nosotros tenemos acerca del, o sea, del beneficio, no, del beneficio, perdón, del welfare de los animales, del, no tiene... De la salud. No, me traigo a veces así ya. Del bienestar. Esa, perdón, esa es la palabra. Del bienestar de los animales ya viene con otros conceptos con respecto a que un perro es un hijo. No sé si me estoy dando. Sí, claro. Queremos hacer humanos, animales que toda la vida, o que desde que se concibieron, se concibieron para producir. No se concibieron para que lo tengas en la sala y lo bañes y quieres a pasear. Sí, claro. Sí, ¿me explico? Lo mismo es un perro. Ahora, sé que a lo mejor todo el mundo va a decir, no, 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 mi bebé. Sí, no, o sea, no tiene nada de malo, yo no estoy en contra de eso, pero obviamente es difícil para una persona que ve todo, ah, esto es productivo, ah, esto da esto, ¿no? Ah, esto da lo otro. De repente veas, ¿no?, que la gente te dice, es que sienten, es que sí, claro, todos sentimos, ¿no?, pero no va para ahí. O sea, las ideas que tenemos preconcebidas de que comer carne es malo, de que no hay pruebas sobre eso, que todo en exceso es malo, definitivamente. Existen ahorita trabajos de nutrigenómica que lo que te permiten es saber si ciertas razas tienen una menor cantidad de aquellos aceites, de estos lípidos, pues, que, o triglicéridos como tales, afectan más o podrían afectar más a la salud de los humanos. Entonces, hasta ahí puede llegar el mejoramiento genético, ¿no? O sea, ayudarte a decir, bueno, voy a comer una carne más healthy, más sana, ¿no? Entonces, obviamente te quedas pensando aún así, no, es que no debemos comer, no es que no debamos, el doctor te lo dice. Tú sabes que la evolución del ser humano se dio porque empezamos a comer carne cocida. O sea, si no, no, existe un elemento en la carne que no existe en ninguna planta. Que fue lo que propició el mejoramiento en la conciencia, ¿no? El engrandecimiento del cerebro. O sea, y el, sí, y es el elemento emo. Es el, bueno, yo estaba leyendo que ya existe carne falsa, ¿no?, como le llaman. Ok. Que ya lo lograron reproducir en el laboratorio. Pero jamás creo, yo no creo, la verdad. ¿Y me llega el sabor o...? No lo creo, pero ellos dicen que sí, ¿no? O sea, es de hecho una, se llama Best Foods. Best Foods, entonces es una, obviamente es gringa, pero hay muchos tratando de hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora, bueno, pongamos a poner cuánto cuesta producir un kilo de carne que no es carne, ¿no? ¿Cuánto? Porque muchas vienen a veces de células, de embriones. Sí, el cultivo celular pues es carísimo. Exacto, o sea, te cuesta un bistec, te va a costar 10 mil dólares. Sí. Vamos a poner anguita. Por decir, no comes carne que no es carne. Exacto. Y de todas maneras, tampoco sabemos si va a haber ese beneficio que tiene la carne como tal. Ajá, sobre todo en la salud, ¿no? Porque sí. Sí, o sea. Si no tiene el contenido nutrimental adecuado. Pero ese es el problema, el contenido nutrimental es lo que estamos buscando. Ajá. O sea, no tanto que me haga, o sea, a la larga, si tú todos los días comes carne de res, es que aquí en Pichocán no es muy acostumbrado comer diario carne de res. O sea, aparte que obviamente comer, consumir carne de res también tiene que ver con tu nivel socioeconómico. Sí, claro, porque no es barato aquí. Exacto. Entonces aquí no se come carne todos los días. Y eso, de cierta, pero te da los nutrimentos que te da la carne cuando la consumes. Pero no lo malo porque no la consumes diario. No sé si me sea antes. Sí, claro, claro. Y entonces, bueno, creo que este tema sí aborda muchísima información. Son muchas las aristas. Mejoramiento genético, la gente sí tiene exactamente esa idea cuando tú dices, es que es malo, es que todo lo que venga como la palabra gen, o sea, la gente lo ve como algo que no es natural, tan sencillo como eso. Pero ponte a pensar un ejemplo muy sencillo. En los años 50, los pollos salían de 800 gramos menos, 600 a 800 gramos en 12 semanas. Ahorita un pollo sale de 4 kilos en 6 horas, o hasta 8, dependiendo de qué raza sea. ¿Qué línea voy a hacer? ¿Qué línea? ¿No? Entonces obviamente te quedas, oye, ¿cómo me voy a comer un qué? Tiene hormonas, ¿no? Entonces yo, como veterinario, otra vez no vuelves a hacer la cara y dices, no. Es el mejoramiento genético. Es un producto de selección. Que poco a poco se ha hecho a través de los años. Esto no fue de un día para otro. Sí, claro, porque creo que ese es el error más común, ¿no? Que se piensa que se va a tener de un día para otro, como dices, el boom o el crecimiento de algo, ¿no? Pero ahí viene el mejoramiento genómico. Ajá, que es paulatino y lento, ¿no? El mejoramiento genómico. Tú no puedes hacer desde que tienes un embrión. Desde que tú tienes un embrión, saca, tiene células, tiene ADN, ¿no? Y tú ahí entonces identificas cuál es la diferencia. El mejoramiento genético se basa en fenotipo. Ajá. En lo que mides y en lo que ves. Se ves. Y el mejoramiento genómico se trata del gen o de los genes o del genoma. Entonces, en los genes, digo, en el ADN existen genes. Y estos genes se derivan en, por ejemplo, crecimiento más alto, más ancho, más kilos, ¿no? Entonces, de cierta forma, esto permite que tú puedas seleccionar a los animales desde que es un embrión. A diferencia de que tengas que esperar a que el animal tenga cinco años y tú sepas qué es lo que está produciendo. Y esa es la ventaja del mejoramiento genómico. ¿Se está haciendo en México? Sí y no. En 2014 llegó una, se puede decir, pues una petición de Zagarpa en ese entonces, en la cual todos los que producían estos pies de cría sementales y hembras para reproducción tenían que tener unas secuencias, una validación de paternidad. Entonces, pues se empezaron a hacer las pruebas hasta en las abejas, de hecho. Es decir, en todos los animales productivos se pedía que cuando tú vendieras un animal tenía que venir ahí, que ya tenía, que ya estaba secuenciado, ¿no? Y se empezó a hacer, pero hasta ahí se quedó. ¿Se quedó en la idea nada más y ya no hubo más? No te sabía decir, yo estuve en una junta en Monterrey donde estaban los de, va, chorro de ganaderos y estaba el líder, no me acuerdas entonces, además soy bien mala para los nombres de los políticos. Entonces estaba esta persona ahí y le cayeron porque de cierta forma todos decían, a ver, ¿cómo? O sea, ¿tú me los vas a pagar? Y sí, de hecho fue cuando se crea acá este centro en Michoacán para, no recuerdo cómo se llama, pero hacía pruebas de ese tipo, ¿no? O sea, todavía existe el laboratorio, no recuerdo cómo se llama, está en la subida Miguel Hidalgo, estoy malísima para los nombres. Entonces, se hace a nivel nacional, pero yo no sé si continúa, ahí sí te mentiría. Yo sé que los sementales tienen que traer esta validación de paternidad, o sea, decir, sí, su papá es su papá y sí, su mamá es su mamá, pero hasta ahí. Sí, sobre todo para que no te quieran vender chivo por libre, ¿no? Porque siento que se puede prestar mucho a fraudes y a aumentar los precios basados en esta idea de que viene de producto de mejora cuando en realidad... Definitivamente, definitivamente se presta, se hace y pues esto es lo que trata de mejorar. O sea, es lo único que yo sé que se hace a nivel campo para esto, ¿no? O sea, bueno, en cuanto al mejoramiento genómico, o sea, en lo que usan el genoma, porque todo lo demás creo que sigue siendo a nivel campo, a nivel, perdón, laboratorio. O sea, digo, las universidades que están trabajando con esto, pues siguen, ¿no? Tratando de, pero, porque es caro, no es barato, ya hay mucha historia atrás de esto. Sí, y creo que no va a bajar de precio hasta que no realmente se visibilice la necesidad o la importancia que tiene, ¿no? Exacto, la rentabilidad. Pues bueno, pues muchas gracias, Jessy, por compartirnos un poquito de tu conocimiento y tu experiencia en este tema que creo que puede dar para mucho. Y pues agradecerte por aceptar la invitación y esperamos contar con tu presencia. Y espero no haberles dado más dudas que respuestas. Claro, claro que no. Pero gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta otra entrevista de la sección de charlas con conciencia. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en la siguiente emisión. Gracias.